La Vida Es un algo con sentido que se comprende en los caminos de espinas. La Vida No es color de rosa, la alfombra de aladino es un algo con sentido que se comprende en los caminos de espinas. Con los rosa es la mujer que a todos viene engañando. Andele y sigue gritando que la vida no está viviendo. En lo largo del camino, los propiezos te dirán la razón de aquel porqué. El que no siente no vive, la razón de aquel porqué. El que no siente no vive. El que no siente no vive, la razón de aquel porqué. El que no siente no vive, la mujer que a todos viene engañando. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Atene y sigue gritando que la vida no está viviendo. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Oye bien este consejo, y llegarás a viejo. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. La razón de aquel porqué, el que no siente no goza. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina para adelante, para atrás y para coger. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. Camina como los ciegos, todo va a tomar el color de rosa. ¡Gracias!